En el trámite del partido no fuimos el equipo que veníamos siendo, pero bueno, a veces pasan estas cosas, no jugás bien y ganás igual, y muchas veces que jugamos bien y que merecimos ganar, nos quedamos muchas veces con la mano vacía. Aprovechamos esas oportunidades que fueron adentro, y las que tuvimos ahora de contragolpe, lastimosamente no pudieron ir adentro, y podríamos habernos ido con una diferencia mayor. Pero bueno, el fútbol es así, esto es así, y ahora lo único que nos queda es pensar en lo que viene, que es mucho más difícil. Y contento porque cumplimos otra vez el objetivo, el torneo pasado ya habíamos clasificado de mejor manera, pero bueno, queríamos tratar de sostener eso, y bueno, nos tocó pelear hasta la última fecha. Primero felicitar a los chicos, me gustaría hacerme extensivo, y felicitarlo, porque la verdad que dejan muchas cosas de lado para poder defender los colores de este club. Fue un golpe duro, este resultado no nos costó, pagamos caro, bueno, errores, y no pudimos remontar. Lo buscamos, lo intentamos, no tuvimos situaciones tan claras, y en el segundo tiempo tuvimos más chances, el primero estuvo más parejo, pero bueno, ellos hicieron esa diferencia, y nada, no supimos dar la vuelta, más allá de eso, yo creo que hay cosas positivas, dentro de ahora en este panorama, en este momento, hay chicos que jugaron mucho, que sumaron minutos, eso es patrimonio del club, y bueno, por un lado eso es positivo, después ya está, más en frío analizaremos en la semana, y todo lo que pasó en este año.